Sí, 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 Juanra, soy yo, soy Silvia, sí, te he llamado, perdonadme, sí te he llamado, te he llamado yo. Es que mira, como que vamos a tener que compartir camerino y en pro de la convivencia siempre, cariño, te pregunto, ¿te importaría si reordenara todo el espacio según las normas del Feng Shui? Sí, es que mira, por ejemplo, el cabezal de la cama está orientado hacia el oeste y eso atrae a cosas muy, muy chungas, en serio, tendría que estar hacia el norte, claro, mira, cuatro cambios más, nada tonterías, pues, no, 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 ¿dónde vas? Las velas de vainilla no voy a poner, ni frases de Paulo Coelho, no, pero la alfombra, sí, la alfombra te voy a pedir que te descalces para pisarla. No, 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 eso no lo digo yo, eso lo dice Rosalía, la chica de la limpieza. Vale, vale, venga, te dejo en paz, armonía, compañero, Samanté para ti, por encima todo te lo derramas, vale, vale, adiós, adiós, Samanté, Samanté, Juanra. Bueno, este Juanra es la bomba.